Hola futboleros, estamos aquí con otro partido, el último de la jornada 28, un partido clave, el 11 de marzo de 2018, 16.45 en el estadio Giuseppe Meazza en Milano. De Internacional recibe al Napoli, el que defiende la punta acá. Señor Arzato, el árbitro principal, Di Fiore, Maganelli asistente, Banti, el cuarto árbitro. Inter viene a ganar de 2-0 al Benevento de local, 2-0 perdida de visita frente al Genoa, 2-1 le ganó al Boloña de local. 1-1 empató de local frente al Crotone y 1-1 empató con el Spal de visita. Napoli viene a caer, un partido que yo lo avisé que podía ser clave, 4-2 frente a la Roma de local. Ahí quedó herido prácticamente muy complicado. 5-2, 5-0 le ganaba el Cagliari de visita, 2-0 le ganaba el Leipzig de la Bundes de visita. 1-0 le ganaba el Spal de local, 3-1 perdió con el Leipzig de local y quedaba eliminado por los goles de visitante. Después del 2-0, así que le queda solamente el Scudetto y este partido es clave. El Inter que está con ganas de meterse en la Champions, necesita puntos para la Champions. Está quinto, jugó 26, ganó 14, empató 9, perdió 3. 42 goles a favor, 21 en contra, más 21, 51 unidades. En casa, cuarto, jugó 14, ganó 9, empató 4, perdió una sola vez. 27 goles a favor, 11 en contra, más 16, 31 unidades. Napoli, primero, jugó 27, ganó 22, empató 3, perdió 2. De los dos que perdió uno, lo perdió en la última fecha y por goleada, ¿no? Y de local, 62 goles a favor, 19 en contra, más 43, 69 unidades. Fuera de casa, primero, también jugó 13, ganó 2, 2 empató 1 y no perdió. 30 goles a favor, 7 en contra, más 23, 37 unidades. Se tendrá que agarrar un accidente para el triunfo acá, ¿no? Kandanovic, pero el Inter no lo va a dejar mucho. Kandanovic en portería del Inter, Cancelo, Miranda, Skriniar y D'Ambrosio. Vecino y Gagliardini, Candreva, Brozovic, Perisic e Icardi. Reina en portería de Napoli, Rui, Colibali, Albioli, Zag. Alan, Jorginho, Hamsic, Insigne, Merten y Callejón. No tiene lesionados Inter, Boulin y Chiriches lesionados en Napoli. Carri, goleador del Inter con 18, Merten, goleador del Napoli con 17 conquistas. Entre 1 y 1 y 2 a 2, muy probable, otro empate en 2 a 2. 2 a 2, 60% va a dar para el empate. Un empate está listo. 60% empate, 20% Inter, 20% Napoli. Pero bueno, se la va a tener que jugar el Napoli y por ahí se le complica. Así que volveremos. Bueno, abajo en la descripción tienen las vías de comunicación. Grupo Facebook, Facebook personal. El que se quiere sumar al grupo de apuestas, futbolero por WhatsApp, le manda su número de teléfono a través del Facebook personal y ahí lo agregamos. Nada más, muchas gracias, abrazo de vuelta, bendiciones para todos.